21 Misterios y Curiosidades de Mossad, el Servicio de Inteligencia Israelí Si la CIA y la extinta KGB han ganado respeto y temor en todo el mundo por ser uno de los servicios de inteligencia gubernamentales, con mayor alcance global y haber logrado hazañas casi imposibles en países conflictivos, el Mossad no se queda atrás. El Servicio de Inteligencia Israelí ha estado envuelto en escándalos que van desde las capturas de nazis en Argentina a asesinatos a sangre fría y a la luz pública. De acuerdo con Business Insider, el Mossad tiene sus leyendas propias entre los círculos de inteligencia internacional, principalmente por las operaciones encubiertas que realizó en el siglo pasado. Algunas de estas operaciones son de las más atrevidas que ningún gobierno intentó antes. El Mossad es conocido por… Primero, sus operaciones misteriosas, que violan la mayoría de las leyes gubernamentales internacionales, utilizando métodos cuestionables para lograr objetivos, a veces produciendo bajas civiles y de inocentes. Segundo, por contar con un ejército de agentes infiltrados y esparcidos por todo el mundo, listos para cumplir órdenes. Por esto y más, la agencia de inteligencia israelí es tan temida y respetada. Entre algunos de los más recientes y polémicos asesinatos llevados a cabo por el Mossad, que se reseña a la BBC, está el del líder de Hamas, en Dubai, hecho ocurrido en 2010. Es probable que ese suceso haya inspirado a los guianistas de Misión Imposible, Protocolo Fantasma, del año 2011. En definitiva, el Mossad y sus operaciones están envueltos en mucho misterio, pero en los últimos años, el propio gobierno israelí ha estado revelando algunos de sus secretos y misiones. Quédate con nosotros y te contaremos qué es realmente el Mossad, cuáles son sus objetivos, cuáles son su verdadero alcance, sus misterios y sus métodos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Origen del Mossad Nos remontamos a 1949, en Tel Aviv, Israel, época en la que esta nación de Medio Oriente se declaraba en un estado soberano. Eran momentos muy inestables, Israel tenía que manejar con muchas presiones de parte de Palestina y de sus aliados árabes, lo que fue determinante para que surgiera la necesidad de crear una organización de inteligencia que fuera capaz de ayudar al gobierno a tomar y mantener el control. Así nació el Mossad, uno de los servicios de inteligencia más sobresalientes, temibles y eficientes del mundo. 2. Significado y objetivos En español, Mossad significa Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel. Se trata de un servicio civil que recibe órdenes directas del primer ministro israelí, lo que significa que es quien da luz verde a prácticamente cualquier operación de cierta relevancia, es decir, ninguna se hace a sus espaldas. Algunas de las misiones llevadas a cabo fuera de las fronteras de Israel y de las que ahora se sabe fueron aprobadas por el primer ministro de turno. Sus objetivos principales son cuatro. Primero, llevar a cabo las acciones y el combate contra el terrorismo. Segundo, la recuperación de información clave o de inteligencia. Tercero, realizar labores de espionaje. Y cuarto, cumplir misiones encubiertas en cualquier parte del mundo que se necesite. Y con tal de conseguir cualquiera de estos objetivos por el bien de Israel, el Mossad tiene límites muy ambiguos. Número 3. ¿Quiénes son los Katzahs y los Sayanim? Las agencias de inteligencia de cualquier parte del mundo están formadas principalmente por espías. El Mossad no es diferente. En su caso, la mayoría de sus espías alrededor del mundo son militares, exmilitares o exagentes de la ley israelíes. Y en el Mossad se conocen como Katzahs. Lo que hace tan especiales y efectivos a los Katzahs es que son agentes que se convierten en nativos. En resumen, estos agentes se mudan y viven una vida ordinaria durante los años que sean necesarios para volverse parte de la sociedad a la que fueron destinados. Aprenden y dominan el idioma y el acento, la cultura y, por supuesto, sus costumbres. Claro, la clave de su enorme efectividad es que los Katzahs generalmente cuentan con el apoyo de los Sayanim. Estos últimos son judíos dispersos por gran parte de los países del mundo que, aunque llevan una vida ordinaria, siempre tienen el deber de brindar la información que requieran los Katzahs sobre la localidad. 4. ¿Cómo se preparó el Mossad para volverse tan temido? Es fácil comprender que para convertirse en una agencia de inteligencia con tantas leyes y logros sorprendentes, es necesario que alguien o alguna otra agencia le haya pasado sus conocimientos y experiencias. ¿Y quién mejor para hacer lo que la CIA, el aliado más importante del Mossad? La Agencia Central de Inteligencia Estadounidense se encargó de entrenar al Mossad para convertirla en una agencia de inteligencia eficaz y temida. Resulta que ambos países formaron una fuerte alianza desde los inicios de la Guerra Fría y Estados Unidos necesitaba un aliado fuerte en esa parte del mundo. Así que le ordenó a la CIA que colaborase con la estructuración del Mossad y el adiestramiento de sus agentes, enseñándoles sus métodos y modos operandi internacional. Número 5. Captura de un nazi en Argentina, extradición ilegal y ejecución. Si bien el Mossad no tiene la cantidad de películas y atención mediática que le sobran a la CIA, la antigua KGB y el M-16 británico, gracias a James Bond, cuenta con un gran respeto por parte del mundo del espionaje. Y es que algunas de las misiones que logró cumplir con éxito son memorables y dignas para películas hollywoodenses. En 1960, un agente judío, un Sayanim, radicado en Buenos Aires, Argentina, logró reconocer a Adolf Eichmann, uno de los nazis más buscados después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Eichmann fue responsable de llevar a más de 5 millones de judíos a los campos de concentración, donde serían asesinados. Este nazi escapó de Europa con una identidad falsa y vivió tranquilamente durante más de una década en Argentina, pero al ser identificado se inició la Operación Garibaldi, la que lo llevaría a la justicia israelí. Porque Israel no dejaría pasar la oportunidad de utilizar al Mossad para cobrarle el genocidio de su gente. Un grupo de agentes fueron a Argentina, comprobaron que era el nazi, estudiaron sus movimientos durante el tiempo necesario y el 11 de mayo de 1960 lo capturaron en la calle Garibaldi cerca de su casa. Lo mantuvieron retenido en una casa asegura mientras planeaban cómo sacarlo del país y lo hacían confesar sus crímenes. ¿Cómo lo hicieron? Pues le crearon un pasaporte falso, lo disfrazaron, lo drogaron y lo montaron en un avión con destino a Israel. Eichmann aceptó sus crímenes durante su juicio y se mostró orgulloso. Fue condenado a la horca y la ejecución se llevó a cabo el 31 de mayo del año 1962. Número 6. Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania. El Mossad no perdona. En los Juegos de 1972 ocurrió una de las peores tragedias en los Juegos Olímpicos contemporáneos. Un grupo pro-palestino, conocido como Septiembre Negro, secuestró y posteriormente ejecutó a 11 miembros del equipo olímpico israelí. Esto fue más que suficiente para que el gobierno israelí le soltara la correa al Mossad y lo dejara encargarse de hacerle justicia a sus atletas. Se inició así la operación encubierta, cólera de Dios. Esta se trataba de venganza en el sentido más primitivo de la palabra, ya que asesinarían a todos los que, de acuerdo con su información, fueron responsables. Esta operación se convertiría en una de las más polémicas, espeluznantes y de las que nacería el mito del Mossad como una organización con licencia para matar en cualquier lugar del mundo. Y es que el Mossad les quitó la vida a varias decenas de árabes y palestinos en diferentes lugares de Europa. Utilizaron espías femeninas empleando veneno, explosivos en cuartos de hoteles e incluso colocaron pequeñas bombas de control remoto en teléfonos fijos para hacerlas explotar cuando el objetivo lo tuviera al oído. Para esto, los agentes tuvieron que infiltrarse de distintas maneras, haciéndose pasar por periodistas, por damas de compañía y lo que fuera necesario. Uno de los grandes problemas que tuvo el Mossad fue que también asesinó a inocentes, entre los que destaca un camarero, lo que provocó fuertes críticas desde todas partes del planeta. 7. El fin justifica a los medios. No se permite ni se perdona la traición. En el año 1986, el científico nuclear de origen marroquí, Mordejai Banunu, trabajó durante algunos años en un centro de investigación nuclear israelí. Cuando fue despedido, aceptó irse, pero con información confidencial y fotografías clandestinas de las instalaciones. Según el diario El País, le vendió estos secretos israelíes a un periódico británico y selló su destino. Se le encomendó al Mossad su captura y se inició la operación Banunu. El plan que formulan es bastante controversial porque utilizan de carnada a una agente femenina para atraer sexualmente al científico y sacarlo de Inglaterra. Así sucedió, una agente llamada Cindy se encuentra con él casualmente, lo seduce, mantiene en una relación y logra convencerlo de hacer un viaje a Roma. Banunu es llevado por la agente hasta un hotel en donde tienen una habitación reservada, en la que lo esperaban más agentes del Mossad. Allí lo cedan, lo sacan con una ambulancia, lo llevan a un puerto y lo embarcan hacia Israel. Fue acusado de traición y espionaje, sin embargo, no lo ejecutaron, sino que fue condenado a 18 años de prisión. 8. EL Mossad es la agencia de inteligencia con más personal operativo Algunos conocedores sobre el tema estiman que el Mossad tiene más de 500.000 personas activas, trabajando para recabar información en todo el mundo. Gordon Thomas, autor de un libro sobre el Mossad, fue entrevistado por el periodista británico Douglas Murray de la BBC y aseguró que la agencia de inteligencia israelí cuenta con un ejército de judíos que trabaja o está de guardia en todo momento. Estima que son entre 500.000 y un millón de judíos, Sayanim, los que están dispuestos para ayudar potencialmente a los agentes encargados de llevar a cabo las distintas misiones en suelo extranjero. 9. IRÁN, EL ENEMIGO ETERNO En las últimas décadas, la República Islámica de Irán se ha convertido en el enemigo número uno de Israel. Aunque no siempre fue tanta la enemistad, se podría decir que los problemas empezaron desde finales de la década de los 70, cuando la revolución iraní inició su ascenso al poder, una época en la que el gobierno iraní finalizó sus lazos diplomáticos con Israel. Desde entonces, las agresiones entre ambos países han venido ocurriendo y con mayor frecuencia con el paso de las décadas. Lo curioso es que los ataques no son directos, sino que los gobiernos financian a terceros para crear desestabilización. El principal temor del Mossad son las capacidades nucleares que Irán ha estado intentando desarrollar, y es que las armas nucleares en manos de Irán son un peligro absoluto. 10. Ni los científicos se salvan del Mossad La idea de que Irán pudiera armarse con bombas atómicas ha creado una obsesión en el gobierno israelí para evitarlo a toda costa. El Mossad no ha escatimado en gastos ni se ha detenido por asuntos morales. Ha lanzado sabotajes tanto físicos como ciberataques a instalaciones nucleares, además de perpetrar asesinatos de científicos iraníes para reducir la capacidad intelectual de ese país y frenar su proyecto nuclear. De hecho, se dice que el Mossad es responsable de los asesinatos de alrededor de seis científicos que estaban vinculados con el proyecto nuclear de Irán, algunos realmente increíbles. 11. Asesinaron al padre del proyecto nuclear de Irán El ataque reseñado por la BBC que acabó con la vida del científico iraní, Moksen Fakhrizadeh, padre del proyecto nuclear de su país, fue uno de los supuestos ataques del Mossad más sorprendentes de los últimos años. Y es que son de esos sucesos que normalmente se ven solo en películas de acción de alto presupuesto. Ocurrió en las afueras de la capital iraní el 27 de noviembre del año 2020. Con una ametralladora de gran calibre y operada a control remoto por medio de satélites, instalada en una furgoneta estacionada en una calle, Moksen fue ejecutado de varios disparos. Solo se requirió poco más de un minuto y 15 balas. 12. El Mossad llegó a infiltrarse en los círculos de poder y liderazgo de Siria Infiltrar a uno de sus agentes dentro del grupo de los funcionarios de más alto poder en Siria fue uno de los logros más importantes del Mossad durante sus dos primeras décadas de servicio. A principios de la década de los 60, Eli Cohen logró relacionarse con personajes de gran importancia en el ámbito político y militar de Siria. Escaló con sus contactos hasta volverse uno de los asesores más importantes del ministro de defensa del país archienemigo de Israel. Así, recaudó información ultrasecreta que sirvió para que Israel se preparase mejor militarmente en 1967 con el propósito de conseguir una victoria rápida y sencilla en la guerra de Oriente Medio. Aunque Cohen fue descubierto transmitiendo información a Israel por radio, motivo por el que fue ahorcado en Damasco. 13. Para el Mossad no hay límites de ingenio. En el año 2012, el gobierno de Israel finalmente aceptó su responsabilidad en el asesinato de uno de los líderes fundadores de una facción dominante en la Organización para la Liberación de Palestina. Se trató de Khalil al-Bazir, conocido como Abu-Hihad, y quien era el lugarteniente de Yasser Arafat. El hombre era acusado por Israel de una serie de ataques que acabaron con la vida de israelíes. Una operación conjunta entre el Mossad y el ejército de Túnez lo cercaron. Pero lo más sorprendente del hecho fue que uno de los agentes que lo persiguió lo hizo disfrazado de mujer y fingió estar de vacaciones románticas para acercarse. Además, durante una acción seductora, escondió una de sus armas en una caja de bombones. 14. Los carros bomba nunca pasan de moda y a Al Mossad le encantan. Al Mossad se le ha acusado de diversos asesinatos y atentados con carros bomba a lo largo de su existencia. Uno de los casos más sonados fue el de un atentado con una autobomba en el 2008, el cual está documentado por la agencia Europa Press. El hecho ocurrió en Damasco y ocasionó la muerte de Imad Gunijian, un comandante de alto nivel del grupo terrorista libanés Hezbolá. Imad, conocido como El Zorro, era el número 2 del grupo militar y fue uno de los más buscados durante varias décadas por algunas agencias antiterroristas. Y se decía que estaba colaborando con Damasco para llevar a cabo un atentado terrorista en Israel. La bomba fue colocada en el reposacabezas de su vehículo. 15. Muchos de los asesinatos de Al Mossad han sido simples carnicerías. Balaceras a plena luz del día y en medio de calles llenas de civiles, han sido parte común de los operativos de Al Mossad. A finales de octubre del año 1995, el Mossad había localizado en Malta a Fatih Shakaki, el fundador del grupo Jihad Islámico. Para evitar que se les pudiese escapar, utilizaron el plan más simple de todos, ejecutarlo a disparos en donde estuviera. Así que enviaron a dos agentes en una motocicleta y le impactaron cinco tiros a Fatih. Mientras caminaba por una acera de la ciudad, el arma tenía silenciador y fue un asesinato a sangre fría. 16. Inspiraron la película de Misión Imposible Protocolo Fantasma. Mahmoud al-Mabouh era uno de los miembros más importantes del grupo Hamas, quien se encargaba de abastecer de armas y otras tecnologías a la organización terrorista. Había ido a Dubái por quinta vez en un año para cerrar más negocios para Hamas, el 19 de enero del 2010, por lo que se había convertido en un objetivo de importancia para el Mossad, tanto así que decidieron asesinarlo allí. Para esto orquestaron todo un plan que involucró a varias docenas de agentes que viajaron para cometer la misión. Vigilaron a Mahmoud, lo siguieron de cerca en todo momento, hackearon la cerradura electrónica de su habitación de hotel, se comunicaron con sistemas de avanzados para evitar ser detectados. De acuerdo con reporteros de la BBC, cuando llegó la hora, lo esperaron dentro de su habitación. Con un instrumento que enviaba ondas de ultrasonido y tras presionarlo al cuello, le inyectaron una toxina letal, sin la necesidad de atravesar su piel y dejar marcas. Murió de asfixia, lo acomodaron en su cama y dejaron todo en orden para que pareciera un paro respiratorio. En menos de 24 horas, todos los agentes involucrados se habían marchado de Dubái, sin levantar sospechas. La operación parecía un éxito de dimensiones épicas, pero la verdad no fue y enseguida veremos por qué. Número 17. La arrogancia de los líderes del Mossad expusieron a la agencia. Al igual que todas las agencias, el Mossad ha cometido grandes errores que han puesto en peligro su existencia y le han ocasionado serios problemas de relaciones al gobierno de Israel. El caso del asesinato en Dubái antes reseñado fue uno de los más controversiales porque la policía de esa ciudad, informada por un miembro del Hamas, descubrió que la muerte de Mahmoud al-Bonoud no había sido por causas naturales. Una extensa y profunda investigación logró determinar que los asesinos habían sido agentes del Mossad. De hecho, se descubrieron a todos los miembros gracias a los pasaportes falsos y las fechas de entrada y salida del país. Además, las grabaciones de cámaras de seguridad descubrieron sus rostros. Un importante miembro de la policía de Dubái hizo una rueda de prensa y acusó al Mossad y expuso los rostros de los agentes que participaron en el asesinato y cómo lo llevaron a cabo. El gobierno de Israel tuvo muchísimos problemas por esta misión. Número 18. EL MOSSAD TIENE PROBLEMAS CON LOS PASAPORTES Mientras que los agentes de la CIA o el M16 tienen una fuente infinita de pasaportes legales que son aceptados en casi todo el mundo y sirven para identidades falsas de sus agentes y protegidos, los del Mossad no. Pero a diferencia de los pasaportes estadounidenses o incluso los británicos, los pasaportes de Israel tienen muy poca aceptación y levantan sospechas rápidamente. Esto influyó en el descubrimiento del asesinato en Dubái. Número 19. EL MOSSAD LE SALVÓ LA VIDA A UN OBJETIVO QUE INTENTARON ASESINAR En el año 1997, el Mossad intentó asesinar a Khaled Mashal, quien era jefe del Hamas en esa época. Los agentes entraron a Jordania con pasaportes canadienses falsos para cumplir la misión. Envenenaron a Khaled, pero fueron descubiertos y capturados. El rey de Jordania, indignado por la violación de la soberanía de su nación, amenazó con anular los recientes acuerdos de paz si Khaled moría. Al Mossad no le quedó más opción que enviar al antídoto para salvarle la vida. Número 20. OTRA VEZ PROBLEMAS CON LOS PASAPORTES Nueva Zelanda atrapó a dos israelíes que trataban de conseguir pasaportes neozelandeses de manera fraudulenta en el año 2004. Por tener sospechas de que fueran agentes del Mossad, Nueva Zelanda cortó sus relaciones con Israel, aunque brevemente. Número 21. UNIDAD DECESÁRIA No tiene nada que ver con el nombre de la intervención para el nacimiento de los bebés. Este es el nombre que lleva la unidad del Mossad encargada de dirigir los operativos encubiertos. Manejan a la mayoría de los espías de la agencia en todo el mundo, principalmente en los países árabes. Es la división del Mossad responsable de las operaciones especiales, por lo que los nombres verdaderos de sus agentes nunca son revelados. Con todo lo dicho en este video, queda claro por qué el Mossad es una de las agencias de inteligencia más temidas y efectivas del mundo. Ninguna persona que sea considerada una amenaza para Israel podrá dormir en paz mientras exista el Mossad. En tanto, el resto del mundo solo puede esperar que sus operaciones sean por causas justificables y no provoquen escándalos. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios así entre todos. ¡Nos ayudamos! Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también conozcan los 21 misterios y curiosidades del Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.